sobre el accidente en el que murió el basquetbolista Kobe Bryant y murieron también ocho personas, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos ofreció hoy otra conferencia de prensa, la segunda, que se da poco más de 48 horas del accidente, informaron que encontraron todos los componentes importantes del helicóptero, lo que para los investigadores indica que el aparato estaba en una pieza cuando se estrelló, comparado con el caso de la caída del helicóptero en Puebla en diciembre, 24 de diciembre de 2018, pues tomó un mes para que las autoridades informaran que cayó de manera invertida, hoy las autoridades de Estados Unidos trabajaron con drones en la zona del accidente, recorrieron la parte final del trayecto del vuelo, en el caso Puebla, el gobierno federal sólo distribuyó algunas fotografías, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte informó que en 10 días va a presentar un informe preliminar del accidente, en el caso del helicóptero de Puebla, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ofreció información técnica 30 días después de la caída. Esto dijeron hoy las autoridades de Estados Unidos. Esta es parte de la imagen que levantó con drones la autoridad federal dedicada a la seguridad en el transporte y que hizo pública en sus cuentas de redes sociales, además sumaron video en tierra donde se observa a los investigadores trabajando en el lugar y los detalles de algunas de las piezas que rescataron del helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant. Sí, el acceso a la zona para medios de comunicación está prohibido, pero hay información y hay video sobre lo que se está haciendo, lo que están haciendo los peritos en el lugar. Se dirá que eso es allá y que aquí es otra cosa, ¿sí? Sí, allá sí hubo un interés desde el primer momento en hacer transparente la investigación y allá están muy cerca de tener una explicación completa de por qué cayó el helicóptero. Aquí, aquí, aquí no hay absolutamente nada.